Con éxito culminó la Segunda Semana del Derecho, una actividad cuyo objetivo principal era integrar, socializar y enamorar a los estudiantes sobre esta profesión. En su acto de apertura se desarrolló el Seminario de Actualización Conexión Derecho, con dos paneles en La Práctica Digital del Derecho Penal, Ley 2213 del 2022 e Innovación y Marketing Jurídico, una visión empresarial del derecho. Es un programa que está innovando, se nota todo el entusiasmo de los estudiantes por organizar una compenetración muy importante con las directivas dentro del respeto y la construcción y estos foros lo que hacen es promocionar para buscarle soluciones y avances en esa búsqueda de la virtualidad definitiva. Es una muestra de ese compromiso que como asociación se tiene para con los estudiantes, de brindarles espacios fuera de la parte académica para poder ampliar sus conocimientos, que no solamente se deben limitar a estar en un salón de clases. Debemos seguir fortaleciendo todos estos escenarios digitales y así como la pandemia mostró cómo en la jurisdicción penal es la que mejor funciona con todo esto de la virtualidad, hoy día es la que más tenemos que fortalecer. Durante el desarrollo de la semana se realizó la Jornada de Atención Jurídica como un espacio para brindar asesorías. Asimismo, el taller Abogado por un día en el que intervinieron estudiantes de diferentes instituciones educativas del Distrito de Santa Marta. Trasladamos consultorios jurídicos y centros de conciliación a las instalaciones de acá de la universidad, en la parte de la plazoleta central. Atendemos usuarios de bajos recursos, de estratos 0, 1, 2 y 3, que de pronto no tienen la oportunidad ni tienen los recursos para sufragar un proceso judicial. Los estudiantes de las instituciones educativas pudieron saber qué significa ser abogado por un día. También fue de mucho impacto y también que ayuda a promocionar o a promover nuestro programa en estos futuros abogados. Como acto de cierre se realizaron actividades culturales como el Museo de la Mujer y el Derecho y un performance de juicio romano en el que los estudiantes mostraron el ejercicio de esta profesión desde los antepasados. Una semana de grandes momentos. Hemos cumplido con nuestro cometido que era precisamente enamorar a los estudiantes de la profesión del Derecho. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.